No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado Por qué, por qué tuvo que ser así A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo Por qué, por qué, por qué me matas Por qué me matas siempre que me miras Por qué llevaste al fondo así mi vida Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad Otra Navidad Sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz 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 Navidad ¡Qué difícil resulta aceptar! El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto frío Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera costado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasate desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo No, no, no No, no, no No, no Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que tengo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa. De mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente, será mejor, que te vayas. Algo mejor algún día, que volvamos a encontrarla, yo ya no siento lo mismo. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien, pero quiero decirte antes de partir. Que a donde vayas, vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás. Con tu mirar, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás. Con tu mirar, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás. En mí... En mí... En mí... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Y más que ahora me quedé sin ti. Que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Música Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Música 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné. Hoy he caído, hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Música Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Música Es tan difícil saber de perdido, es lo que más he querido. Música 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 Es verdad, me he enamorado de ti, cuando menos esperaba. Música Quisiera, no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto, de un dolor que aún no acaba. Música Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento, solo mírame un momento. Música Música Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Música 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 Es cuando te necesito junto a mí Quiereme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sufriendo Quiereme, quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, que quererte es mi destino